Entonces nos quedamos en cómo practicamos, cómo practicar la fe. Habíamos visto que los apóstoles, que Jesús les da una lección de cómo creer cuando se ve el caso de la higuera, que no tenía higos y que Jesús fue a buscar y que no encontró. Y dijo que nadie más coma frutos de ti y se secó hasta de reír de un día para otro. Así que bueno, ahí nos quedamos. Entonces Jesús les dijo al día siguiente que le preguntaron a Jesús, se secó completamente esta. Jesús ya aprovecha para dar una enseñanza y dice, ya les dice que si creen que suceden las cosas, sucederán. Se les va a conceder, se les va a conceder lo que ustedes creen que va a suceder con fe. Eso es lo que estábamos ganando. Ahí nos quedamos. Ok, pero creo que no la terminamos. Vamos otra vez. Ahí a Marcos otra vez. El Evangelio de Marcos. Marcos, ¿qué? Marcos, ¿qué? Once. Once, ¿qué? Marcos, once, veintitrés. ¿Once, veintitrés? Ajá. Sí, es que ya lo había leído. Nomás vamos a recalcar ahorita ahí. Veintitrés. Vamos a continuar ahí. Vamos haciendo oración. Bueno, antes de eso ya visualizaron. Sí. ¿Qué es el pedido que tienen? Ya. Sí, ok. No se les olvide. Porque si no, eso es juego y no es juego. Esto es algo serio. Un ejemplo de pedido. ¿El pedido es lo que tú tienes así en tu lista? Por ejemplo, se deben pedir cosas imposibles. Que nos parezcan imposibles. Eso es. Ejemplo. No, una señora tiene un marido que es borracho. Todo lo que ya está cero, ¿no? Que dice, ella sabe que es imposible. Ah, eso hay que pedir. Así es. Sí. Ese es un ejemplo. Tú ya, con ese ejemplo ya les di. Sí, está bien. Bueno. Ok. Vamos entonces a continuar. Entonces, vamos haciendo oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, aquí estamos. Un día más. Vamos a escuchar tu palabra. La palabra de Jesús. La palabra de la verdad. La palabra que nos dejó Jesús aquí en la tierra. Por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia que tú fundaste. Queremos realmente, con todo el corazón, escucharte. Seguir ese camino. Por favor, ayúdanos. Danos sabiduría, entendimiento para comprenderla. Y aumentanos la fe. Amén. 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 Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver entonces ahora, este 24. El 24 dice, versículo 24, ¿qué dice? 24. ¿De Marcos? Marcos 11, 24, sí. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Así dice. Crean que ya lo recibieron. Ahora, ¿cómo hacerle para creer que ya lo recibimos? Ahí vamos a detenerse un poquito. ¿Cómo es que hay que creer que ya lo recibimos? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿De qué modo? ¿De qué modo hacerle? Con la fe. Pero, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Claro, con la fe. ¿Pero qué hay que hacer? Orando. Ajá. Hay otra cosa más todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, ciertamente hay que dar. Muy bien. Pero, ¿qué más? Porque, de hecho, ya estamos haciendo la oración. Ya se le pidió a Dios. Pero, ¿qué otra cosa? Porque dice, dice. Acercarnos ahí. Dice, hagan de cuenta que ya lo recibieron. Bueno, yo les voy a explicar. Ah, bueno. Eso está bien. Darle gracias a Dios porque ya lo recibieron. Aunque no lo tengas. Porque la fe es sin ver. Y por eso le gracias porque ya. Lo recibimos. Estoy recibiendo. Así es. Así. Y aunque no lo recibas. Aunque no se tenga porque la fe es sin ver. Pero hay que visualizarlo e imaginarlo. En otras palabras. Si yo pedí. Por decirlo así. Un carro. ¿Verdad? Que. Voy a poner ese ejemplo. Pero no es el correcto. Pero. Sí. Por decirlo así. Entonces, yo tengo que pensar. Que ya tengo el carro. Y eso lo pedí a Dios. Y lo voy a ver de qué color es. Lo voy a lavar. Sí, te lo vas a imaginar. Visualizarlo. Visualizarlo. No, lo vas a imaginar. Así es. Y darle gracias a Dios porque ya lo tiene. En la mente. En la mente, exactamente. En la mente. Así es. ¿Por qué? En realidad, físicamente no. Todavía no está. Pero uno lo visualiza. Tienes en la mente. Y por eso dice que esos hagan de cuenta que ya lo recibieron. Crean que ya lo recibieron. Lo tienes mentalmente, pero físicamente todavía no. Sí, así es. Conocí yo a unas personas que hicieron esto. Hicieron, pusieron en práctica esto. Que ellos no tenían casa donde vivir ni tenían dinero tampoco para comprarla. Entonces, lo que hicieron fue, hicieron la casa, la dibujaron y la pusieron en lo que quedó. Y todos, cuando por favor, cuando por favor, que se acordaban que estaba ahí, gracias por habernos dado la casa. Gracias por habernos dado la casa. Y llegó el momento. Y la gente dijo, no, eso está loco. Llegó el momento. O sea, y la familia. No, no, no. Ah, oye, yo pensé que estaba bien. La familia lo había. Entonces, porque yo oí ese testimonio, entonces, yo lo oí. Y entonces, llegó el momento en que pasó eso. Resulta que un señor andaba vendiendo una casa. Y uno de los compañeros del que pidió la casa, era su amigo de escuela. Y fue y le dijo, oye, tú necesitas una casa. Ahora sí, pues mi papá quiere vender una casa. Quiere vender su casa a mi papá. Ah, sí, pues, sí me interesa a mí. Dice, pero mira, yo no puedo ahorita. Pues claro que quiero eso. Mira, pues vamos a hablar con él. Y fue con él y le dijo, le dijo, habló con mi papá. Y le dijo, y el papá le dijo, sí, yo quiero venderla. Y es la casa. Y entonces le dijo, señor, pero es que nosotros no tenemos la casa. Claro, que tenemos, queremos comprarla. Y le dijo, no se preocupe, no se preocupe. Este, quédate con él. Si me lo vas pagando poco a poco, puedes hacer por mí. Y así sucedió. Entonces, tuvieron la casa ahí, tal como pidieron. Después de tanto, tuvieron. Claro, no quiere decir por eso que luego, luego se cumplió. No, ellos siguieron pidiendo. Como a los dos años, les llegó. Gracias, sí, gracias. Algo así. Estuvieron agradeciendo. Agradeciendo, así es. Y ya sabiendo que Dios ya había tomado en cuenta su oración. Y les llegó a esa casa ahí. Se les concedió. Entonces, porque hay que practicar la fe. Entonces, si así de ese modo, pues, no, qué bien. La fe, por la fe, obtenemos la esposa. Entonces, estamos viendo que hay que visualizar. En otras palabras, otro ejemplo sería este, ¿no? Por ejemplo, la señora, yo les dije que tiene un esposo así. Entonces, ella tiene que visualizar a su esposo ya corregido, ya de otro modo. Y darle gracias a Dios por lo que ya Dios le concedió. También se le, en estos casos también a los enfermos iguales. Así que, bueno, esto es para todo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más dice? Ahí mismo, 24. Entonces, ahorita, podríamos decir así. Paso número uno, visualizar. El pedido. Otra cosa a considerar. Ya Dios me escuchó. No tengo que repetirle. Ah, pero en otra parte dice que hay que repetirle. No hay problema. Pero es distinto. No hay problema, hay que en repetición, pero hay que darlo de otro modo. Con fe. En distinto. Con fe. Así es. Hay que hacerlo ya con fe. Sabiendo que no lo va a conceder. Que ya está el pedido hecho y ya se va a conceder. Así es. Vamos a continuar ahí. En el 25. Marcos, ¿qué? En el donde estábamos. Cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Ahí está. Ese es un obstáculo porque no llega la oración. Es decir, nosotros no debemos odiar a nadie. Hay un método entonces de hacer el pedido de Dios en oración cual. Hacer el pedido con mucha fe. Esa exigencia, no es exigencia. Es un pedido de un hijo a su papá. De un bebé a su papá. Entonces no es que sea una cosa así. Yo le estoy ordenando. No. Es que es nuestro padre. Y entonces nosotros como hijos que somos de él. Le podemos decir que nos dé lo que necesitamos. Así es. Porque si no es así, entonces parece exigencia. Y no se trata de eso. Se trata de que yo amo a mi papá Dios y él me ama a mí. Y entonces yo le digo, mi papá Dios, que me ayude y que yo necesito esto. Sí. Entonces así es la cosa, ¿no? Ahora vamos a ver otra parte de la Biblia en Juan 11.40. Juan 11.40. Vamos a ver que Dios tiene muchas promesas para nosotros. Entonces cuando ya aquí vimos una promesa de él. Dice Juan 11.40. Una de las promesas que ya vimos una de ellas. Dice Jesús, si creen que va a suceder, se les va a conceder. Es una promesa de él. Lo prometió. Y si lo promete Dios, es que es cierto. Sí. Si lo promete un hombre, pues no, porque nosotros fallamos. Pero si lo promete Dios, se va a cumplir. Son promesas de Dios. Entonces hay muchísimas promesas de Dios en la Biblia. Para nosotros. Para sus hijos. ¿Qué dice ahí? Juan 11.40. Jesús le respondió. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así. Y quitaron la piedra. Así. Bueno. Ese dice ahí que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Es decir, vas a ver lo grande que es Dios. Vas a ver que Dios tiene poder y que es grande Dios. Eso quiere decir ahí. Vamos a darle un poquito más para atrás. En el 11.35. Dale atrásito. Juan 11.35. Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si puedo, si puedo abrir los ojos. Si pudo. Si pudo abrir los ojos al ciego. No podía haber hecho algo para que este no muriera. Bueno, está hablando ahí de Juan, de Lázaro. De la resurrección de Lázaro. Sí. Entonces, vamos a pasarnos hasta el versículo de ahí mismo. Hasta el versículo 4. Por atrás. Para enterar mejor de qué se trata. 4. Ajá. Bueno, el del 3. El del 3 mejor. Pero ya es Juan. Ahí mismo. 11. Ahí mismo. Ahí mismo. 11.3. 11. 11.3, sí. Versículo 3, ¿no? Nomás le dimos para atrás poquito. Capítulo 11, versículo 3. Sí. Así es. Para enterarnos de qué se trata. ¿Qué dice? Ahora vamos a ver. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús. Si le haces un poquito más fuerte, porque se veía acá. Ok. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús. Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo. Está esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que. Sino que es para gloria de Dios. Y el hijo del hombre será glorificado por ella. André, por eso dice, o sea, que se murió el, que va a morir Lázaro, su amigo. Y dice Jesús, esa enfermedad no la va a llevar a la muerte, es decir, yo lo voy a resucitar en otras palabras. Pero, sino que es para que vean el poder de Dios, es decir, para que vean el poder de Dios y le aplaudan a Jesús. Eso es lo que dice Jesús ahí. Para que vean que yo tengo poder y yo lo puedo hacer. Eso va a ser para eso. Para eso es que se va a morir. Ahí dice que se muere, pero más delantito va a decir. Síganle adelante. ¿Qué más dice? Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún dos días más en el lugar donde se encontraba. Ajá. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco que querían apoderarte los judíos. Vamos a brincarnos más rápido. ¿Por qué no leo usted en el 10 ahora? Sigue el 10. Al 11, 11, 11. Nos abrincamos. Después le dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Pero los dos discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí. Pues así ustedes crean, vamos a verlo. Entonces dice ahí, me alegro que se haya muerto. Entonces Dios se lo dice, ¿cómo que se alegra? Pues se alegra porque por medio de eso les va a demostrar que él puede. Para que crean, dice, para que crean. Porque a Jesús lo que está buscando es que crean en él. Que crean en lo que él, quien es él, que es Dios, que es Jesús, pues que tiene poder. Entonces Tomás, apodado en el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús. Brínquese hasta adelante, tardando mucho, hasta el 20. ¿Hasta el 20? Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa. Y Dios te lo concederá. Ok, tiene fe, ¿te fijas? Vamos a ver si es cierto que se permanece en esa fe. ¿Vean que no? No permanece en esa fe. Después vemos lo contrario. Ella está diciendo así, pero realmente no. No tiene mucha fe, no tiene la fe que está diciendo. Síganle, ¿qué más dice? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección, de los muertos. Ahí está en lo que quería. Dios está desvaneciendo eso. No, esto dice que, bueno, sí, ya sé que va a resucitar al fin del mundo. Está diciendo, ¿no? Ajá. Porque ella estaba muy instruida en la religión. Sabía que eso se decía. Y va a la resurrección de muertos. ¿Qué más? En el último día le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. A ver, ¿cómo en el último qué? En el último día le dijo Jesús. Ah, sí, 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 es decir, la resurrección en el último día, sí, sí. Ajá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que creó en mí, no morirá. Sí. No morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bien. Sí, dice que sí cree, pero no cree mucho. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó. María se levantó rápidamente y fue a donde él. Y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba prisa. Pásenle hasta el 39 porque si no nos tardamos mucho. Ok, 39. Jesús ordenó. Jesús ordenó, quiten la piedra. La piedra del sepulcro. Ok. Marta, hermana del muerto, le dijo, señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Ahí está, ya ves. Entonces, ¿dónde está la fe que tiene? La fe, sí. Se le fue. Sí, se le fue. ¿Qué más dice? Ok. Jesús le respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ah, sí, tú le estuve, ¿qué pasó? No te estoy diciendo. Ah, o sea, que la fe, la creencia ya tiene. Que entienda, entiende, entiende. O sea, te estoy diciendo que si crees vas a ver la gloria de Dios. No te estoy diciendo. Bueno, quitaron la piedra y entonces Jesús hace el milagro, ¿verdad? Y resucita a Lázaro. Así es. Pero ahí vemos cómo Dios quiere, cómo Jesús quiere que creamos en Él. Y cuánta dificultad hay que nosotros creamos en Dios. Es, no es fácil eso, porque ya vemos aquí. Bien, entonces, ahora vamos a ver en Lucas 1.37. Atrás. Lucas 1.37. Lucas 1.37. Lucas 1.37. Lucas 1.37. Para Dios, nada es imposible. Ahí está. Esa es la cosa. ¿Qué es? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios, nada es imposible. Eso es algo que tengo que estar meditando, que para Dios nada es imposible. Porque a nosotros nos entran dudas. ¿Qué tengo que hacer? Estar diciendo eso. Para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Es decir, yo hice un pedido a Dios. Y después, bueno, esto ya no viene nada. No, para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Tengo que repetir eso. ¿Por qué hay que repetir eso? Porque tiene que comerse uno esa palabra que entre al fondo de nuestro corazón. De que para Dios no hay nada imposible. Y si lo repetimos es bueno. Estamos repitiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es creadora. Así lo dice el Génesis, el libro del Génesis. Porque Dios dijo así. Hágase y se hizo con su palabra. Entonces, cuando uno repite la palabra y la repite y la repite. Eso hace que se meta en nosotros. Y nos hace bien estarla repitiendo, la palabra de Dios. Nos reafirmamos en la fe. Para Dios no es nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Bueno. Bien. También la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Es un regalo que nos da. En otras palabras, hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Eso es, da en 1 Corintios 12.9. Y también en, vamos a ver Lucas 17.5. Lucas 17.5. Pero está viuda. Ya mejor. 17.5. ¿Qué es eso? Lucas 17.5. ¿O no? Los apóstoles dijeron al Señor. Ah, eso, eso sí. Auméntanos la fe. Ajá. Eso es. Así es. Los apóstoles dijeron. Este está viendo otro, otro. 17.5. 17.5. Lucas 17.5. Los apóstoles dijeron. Está viendo el 17.5. Al Señor aumentenles la fe. Los apóstoles dijeron al Señor aumentanles la fe. Bien. Aumentanos la fe. Sí, aumentanos. Nos están pidiendo que les aumenten la fe. Nosotros también tenemos que decirle a Jesús que nos aumente la fe. Es bueno repetirle eso. Aumentanos la fe. Bueno. Y luego también hay que llevar a la práctica eso. Ah, mi Dios le pedí a Dios que me va a aumentar la fe. El Dios me lo va a aumentar. Pero es válido también repetírselo. No es problema. Pero también es bueno decir, yo me pedí a Dios y me va a dar más fe. O sea, cuando hace una oración. Uno, cuando va a hacer oración, tiene que estructurar la oración. En otras palabras. Si me voy a poner a orar, voy a estructurar mi oración. En otras palabras, voy a hacer un programa. ¿Qué voy a hacer en mi oración? ¿Qué voy a hacer a Dios? Ah, voy a leer la Biblia. Voy a hacer el rosario. Voy a esto. Voy a repetir esta palabra. Tiene que programar su... Lo que ya le pedí a Dios, se lo voy a recordar. Así, estructurado. Y si uno estructura su oración, es menos pesada. Porque a veces va uno a hacer oración y no tiene unas ganas de nada. Y está pesada la oración. No sabe ni cómo empezar. Hay que estructurar la oración. Voy a hacer oración. Tengo que programar cómo voy a hacerla. ¿Qué le voy a pedir primero a Dios? O le voy a dar gracias. Voy a programar, darle gracias. Voy a decirle que me mande su Espíritu Santo para que me ayude a orar. Voy a hacer un programa. Eso es bueno. Porque si no, nada más nos concretamos a rezar el rosario y punto ya. Es malo eso, ¿no? Es bueno. Pero no nos introducimos más dentro de la oración. Tengo que meterse más a fondo a orar. Sí, lo agarras como rutina nomás. Sí. No le tomas. Ya lo agarras nomás. Lo haces como rutina. Sí. Es bueno. Sí, sí, es bueno. Pero no se profundiza. Hay que profundizar más. En la oración. Bueno. Entonces, dice allí, los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Nosotros también le decimos así. Y la fe también es un regalo de Dios. Lo dice en 1 Corintios 12.9. Eso no la vamos a ver porque nos tratamos más. Ahí es donde dice que Dios da regalos y aumentos de fe. Ahora vamos a ver cómo aumentar nuestra fe. Bueno, ya lo estamos mirando. Pedírselo a Dios. Y también la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10.17. Romanos 10.17. Queremos tener más fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? A estar escuchando la palabra de Dios. Romanos 10.17. Así pues, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así es. Me pregunto. Ajá. ¿Será por qué no? Claro que oye. Ajá. Esta voz resonó en toda la tierra. Ah, otra vez lo mismo. Hace el puro 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. O una predicación, que es lo mismo. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así es. Y lo que se habla es lo que dijo Jesucristo. O sea, ¿qué dijo Jesucristo? Pues, un montón de cosas. Entonces, hay que estar escuchando qué dijo. Es decir, aprender la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué es poquito? No, es mucho. Mucho. Por eso los apóstoles duran tres años aprendiendo el mensaje de salvación. Entonces, queremos mucha fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está leyendo la palabra. Está leyendo la palabra. Está leyendo la palabra, ¿no? Pero el diablo, el diablo se mete donde quiera. Entonces, el diablo, cuando luego una persona está leyendo la Biblia, se mete. Y entonces, el diablo hace su lucha. Por eso es que hay tanta iglesia protestante. Porque el diablo, lo sé, lo llevó por otro lado. Lo llevó por otro lado. Como ya vimos la otra vez, ¿no? Por eso hay que estar listos con la palabra. Escuchando su palabra, pero de la parte de la iglesia de Cristo. Que Cristo dejó, no otra iglesia. Que si no, se desvía uno. Entonces, porque el diablo no va a tener una fe, pero una fe torcida. No fue una fe recta. Una mala enseñanza de la Biblia. Y así lo dice la Biblia también. Que hay una enseñanza que no es sana de Cristo. Así lo dice. En otra parte. Que no vamos ahorita porque nos tardamos más. Para centrarnos solamente en la fe. Entonces, la fe entonces viene por la predicación. Y entonces, una de las cosas para aumentar la fe, estar escuchando la palabra. Otra, la oración. Otra, pues pedirle a Dios, como ya hemos visto. Y la otra, pues ya sabemos ir a misa, confesarse. Todo lo que uno tiene que hacer como seguidor de Jesús. Con sus enseñanzas. Así. Si no se hace eso, se debilita la fe. Se debilita. Se va debilitando más, más, más. Hasta que se pierde. Hay una frialdad después tremenda en la fe. Bien. Entonces, ¿cómo hacer una oración eficaz? Bueno, ya estoy moviendo. Cuando le pidamos algo a Dios, hay que hacerlo según como Él nos enseña. Como se nos enseña a Jesucristo. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Cuando cuidamos, creamos que ya lo recibimos. Y también que perdonemos, que no debemos guardar rencor contra nadie. Es un obstáculo no hacerlo. Vamos a ver ahora Juan 15, 5, 8. ¿No tienen duda? ¿Estamos bien? Juan 15, ¿qué? Sí, vamos bien. Juan 15, 5, 8. 5, 8. Ajá. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amamantan, amontonan, se echan en fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Ahí viene lo importante, oigan, ¿qué dice ahí? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Anda, ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer para que nos concedan lo que queremos? Permanecer en él y que sus palabras de él permanezcan en nosotros. Es decir, que hay que estar meditando su palabra y que su palabra se quede en nosotros. O sea, hay que conocer su palabra, que no se vaya de nosotros, ¿ya? Y obedecer su mandamiento, lo que él dice. Y entonces, pidan lo que quieran y se les va a conceder. Entonces, son requisitos. Bueno, vamos a ver otra parte. Vamos a ver otra parte importante también. Que lo que tienen que pedir debe ser según su voluntad. No según lo que uno se le antoje. No, no. Debe ser un pedido de acuerdo a su voluntad. Es decir, Jesús, Dios, tiene una lista grande. Esto es lo que me pueden pedir. No otra cosa. En otras palabras, eso quiere decir. Entonces, nosotros no vamos a pedir caprichos. ¿Verdad? No, vamos a pedir lo que está en conforme a su voluntad. Eso es. Ahorita vamos a meternos a fondo a eso. Vamos a ver. 1 Juan 5.14. Casi está al final de la Biblia. Porque no es el Evangelio, sino es la carta del Apóstol San Juan. Casi al final. Juan. Como 50 páginas. ¿Qué dices? 1 Juan. 1 Juan. Es la primera carta del Apóstol San Juan. ¿Ese era Juan 1? También. No, no. Juan 1, no, no. Es primero Juan. Primero. Es 1 Juan. Así. O sea, primera carta del Apóstol San Juan. Está por ahí más adelante de Timoteo. Para adelante. Por ahí, más adelante, por ahí. Más para adelante de Tito. Más para adelante de Hebreos. Por ahí. 1 Juan. 1 Juan. Son 2 cartas de Apóstol San Juan. Algo Judas. Judas. Ah, ok. Aquí está Juan. Juan 1. 1 Juan. O sea, primero es el 1. Ajá. 1 Juan qué? 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. 1 Juan 3, ¿no? capítulo que capítulo 5 versículo versículo 14 14 si con él tenemos la corteza de que si no, no, no no es la corteza, no, no con él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad nos escuchará y si nos escuchan todo lo que le pedimos sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido bien, entonces este es otro de los requisitos hay que pedirle a Dios según su voluntad no según lo que nos le antoje entonces ahorita que hicieron ustedes el pedido, disiernan bien a ver si está conforme a su voluntad vamos a ver que es conforme a su voluntad conforme a su voluntad es esto Dios quiere que estemos enfermos no entonces eso no es su voluntad que estemos enfermos no es su voluntad por lo tanto si nosotros le pedimos que nos dé salud está bien porque está dentro de su voluntad si nosotros le pedimos que nos dé más Espíritu Santo está dentro de su voluntad sí entonces no lo va a conceder si nosotros le pedimos que nuestro hijo cambie que el esposo cambie que el esposo está dentro de su voluntad sí entonces por correo está bien por correo sí entonces ¿cuál sería una cosa que no está dentro de su voluntad? entonces las que son de conveniencia ¿no? a ver, así es quiero un carro del año me saca la lotería bueno eso nada quiero una residencia sí entonces no o sea que debe estar según su voluntad de acuerdo a la necesidad y y entonces Dios no lo va a conceder porque si no hace uno el pedido así no estamos bien y a lo mejor el diablo se mete y no lo concede porque nos alejemos de Dios es decir quiero un carro del año ok ah caray pues ese está pidiendo una cosa a Dios eso se la va a dar el diablo órale y se olvida de Dios para siempre y eso es su perdición así es entonces que tienes que tener cuidado con eso por eso debe ser conforme a su voluntad no conforme uno quiere no sí pues si yo por decir por decir si yo digo este vamos a decir si yo yo ando buscando una casa de renta ajá y es una necesidad mía por lo más cercano a mi trabajo sí digo ojalá que consiga una casa muy pronto por cerca y que le diga uno adiós oiga oye padre ayúdame ajá yo sé que tú me vas a ayudar sí este tengo fe porque no entonces entonces yo sé que ya estás ya me tomaste en cuenta ajá entonces esa es esa es la voluntad sí adiós de él se va a llevar a cabo entonces si yo le digo eso entonces ese es un pedido ese es un pedido que le estoy dando a él ajá muy bien gracias que se haga la voluntad de él ajá y este y que me conceda como dices tú aunque no lo vea uno ajá pues yo lo tengo que ver sí lo dice en hebreos 11 uno dice eso yo no lo dije lo dice la biblia entonces eso o lo que tú dices es porque lo dijiste de la biblia ah bueno así sí así sí bueno entonces eso es lo que entonces vamos a pedir cosas que estén dentro de la voluntad de él y el obispo dice yo me oí decir una vez eso y me gustó dice hay que pedir cosas imposibles imposibles cosas imposibles él dijo eso y grandes dice claro dentro de la voluntad de Dios entonces que no tengan que ver con lo que así es uno a veces lo que pide son cosas que lo que más le agrada a Dios es que nosotros le pidamos sabiduría lo que más le agrada a Dios es que le pidamos sabiduría conocimiento para conocerle más a él y entendimiento entendimiento sí y también pedirle que nos enseñe a amar son las cosas que más le gustan a Dios le pidamos así es entonces Dios quiere que tengamos entonces mucha fe cuando cuando Dios ve que hay alguien que tiene mucha fe se admira se admira de esa persona vamos a ver esa partecita en este en el que no me acuerdo pero ahorita me está llegando en mente esa parte ya que tenemos el lunar pues vamos a ver aquí se le va a buscar rápido eso no soy digno digno aquí está es el es el Mateo 8 5 11 Mateo 8 5 11 Mateo 11 ajá 11 Mateo 8 5 11 ajá al entrar Jesús en 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 cafarnaún ajá adentra Jesús a cafarnaún se le acercó un centurión suplicándole señor mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente Jesús le dijo yo iré a sanarlo el centurión centurión contestó señor quien soy yo para que entres en mi casa dios no más di no más una palabra y mis sirvientes sanarán pues yo que no soy más que un capitán tengo soldados a mis órdenes y cuando le digo a uno vete él se va y si le digo a otro ven y él viene y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa y lo hace Jesús se quedó admirado al oírlo y esto al oír esto y dijo a los que les le seguían les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe se admiró de la fe que tenía esa persona y que no eran el pueblo de Dios era un soldado romano dice no encontró ninguno de aquí ni en los apóstoles tampoco como la fe que tiene él se admiró de la fe era 5 11 Mateo 5 11 era Mateo 8 5 11 así es 5 11 entonces que Dios Jesús quiere que nosotros seamos personas de mucha fe eso es lo que quiere que tengamos mucha fe así como el centurión entonces eso le gusta a Jesús por lo tanto nosotros tenemos que procurar siempre tener más fe y hay otro que yo me equivoqué yo puse el 5 11 y aquí dice felices ustedes cuando por causa mía los insulten o sea por culpa de Dios te insulten a ti los persigan y los levanten y les levanten toda clase de calumnias ¿verdad? sí o sea que si a ti te dicen de cosas a ti te dicen de cosas porque estás predicando y se burlan de ti pues Dios va a estar dichoso no no más bien nosotros no no pero va a estar en causa de mí no o sea que no usted o sea que dice Jesús así que nosotros seremos dichosos cuando nos insulten es cosa contraria a nuestra mente ¿cómo voy a estar contento porque me estoy insultando pero Dios Jesucristo quiere que seamos nosotros ese es otro tema no estamos aquí estamos tratando lo de fe pero ese es otro tema que está viendo ahí entonces vamos a continuar con el tema de la de la fe ok hay un tipo de fe que no le gusta a Dios y ustedes ya saben cuál es ¿no? o no ¿ya se acuerdan cuál es la que no le gusta un tipo de fe? ¿no se acuerdan? bueno es la fe sin obras una fe sin obras no le gusta a Dios no es fe o sea ¿por qué? porque esa fe no es capaz de salvarnos no nos salva esa fe si uno cree en Dios y no hace nada entonces no va a pasar nada el diablo también cree y tiene mucha fe el diablo ¿y qué? esa fe no le gusta a Dios también una fe una fe sin obediencia a Dios dicho de otro modo una fe sin obediencia a Dios esa fe puede hacer milagros también ¿ok? pero si no le obedece uno a Dios entonces está mal tampoco por eso vamos a ver ahorita vamos a ver esta parte de aquí que es Mateo 7 22 23 Mateo 7 22 23 7 desde el 21 vamos a darle desde el 21 Mateo 21 Mateo capítulo 7 capítulo 7 del 21 en delanto no bastará con decirme señor señor para entrar en el reino de los cielos más bien entrará el que hace la voluntad de mi padre del cielo aquel día muchos me dirán señor señor hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros entonces yo les diré claramente nunca les conocí aléjense de mi ustedes que hacen el mal entonces hay personas que tienen fe y pueden hacer milagros pero no están haciendo lo que Dios quiere entonces es el caso de los que no son de los protestantes los protestantes hacen milagros si hacen milagros pero no hacen la voluntad de Dios porque Dios quiere que estemos unidos no divididos eso lo dice la carta de la aposa en Pablo a los Efesios capítulo 4 ahí está la voluntad de Dios que estemos unidos no divididos dice un solo señor una sola fe un solo cuerpo es decir una sola iglesia no otra iglesia entonces no se hace la voluntad de Dios entonces aunque prediquen que es lo que por ejemplo cuando yo hablo con los tibos me dicen nosotros somos la iglesia verdadera porque nosotros andamos predicando la palabra de Dios pues está mal porque esa no es seguridad no es seguridad que una persona predique que esté en lo en lo correcto ni que tampoco haga milagros ¿no? ¿por qué? porque si no dice la verdad pues no no vamos bien a ver entonces ya casi terminamos con este tema vamos a hacer preguntas a ver si les grabó algo entonces ¿qué es la fe? la fe es la que mueve ¿qué es la fe? la fe es aferrarse a lo que se espera aferrarnos aferrarnos a lo que se espera esa es la fe aferrarse a lo que se espera ¿qué se espera? por lo que le pedimos a Dios que ya lo tenemos nada más que es visible ¿verdad? no lo vemos porque la fe es así sin ver creer que ya lo tenemos ganado aunque no se vea esa es la fe la fe es creer que ya tenemos las cosas aunque no las veamos tener la seguridad de que ya está cumplido así es bueno ¿el diablo también tiene fe? no sí también tiene fe y mejor que nosotros porque ve a Dios y hace lo que él quiere por eso es que no sirve una fe si no ve de sino a Dios el diablo también tiene esa fe y por eso a veces le ganamos más la fe del diablo que la de Dios ¿cómo? ganamos a veces más la fe del diablo que la de Dios podríamos decir esto podríamos decir esto así que nosotros podemos tener la fe como tiene el diablo porque el diablo tiene el creen Dios entonces esa fe no sirve no sirve esa fe entonces vamos a ver Miguel entonces ¿qué es la fe? la fe es aferrarme ya dijiste es aferrarnos a algo aferrarnos a lo que se espera es decir a lo que le pide un adiós es aferrarse a lo que a lo que a lo que se espera así es bueno ahora ¿el diablo también tiene fe? sí y mucha ¿y de qué le sirve? para destruir para nada le sirve bueno 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 sí para destruir para eso sí sirve para eso lo sirve ok ahora una fe si no tiene obras ¿es buena? no es mala ok ¿cuál es la cuál es la fe que sí sirve? con la que se pone en práctica correcto la que tiene obras sí la que se pone en práctica ¿cómo debemos aumentar la fe? pidiéndole más a Dios ¿qué más? pidiéndole más a Dios y este ¿cómo aumentar nuestra fe? pidiéndole a Dios aumento de fe leyendo las sagradas escrituras la biblia y haciendo eso y orando y acudir a lo que nos la iglesia nos nos llama nos llama ¿cómo se hace una oración de poder eficaz? ¿cómo se hace? con fe no sí pero ¿qué hay que hacer? o sea ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿cuáles son los pasos? hay que entender bien eso porque si no orar ¿pero cómo? ¿qué hay que hacer? en iglesia ¿pero cómo? ¿de qué modo? yendo a la iglesia no ok una oración se hace eficaz se hace así eh haciéndole un pedido a Dios luego visualizando lo que ya pedimos y luego insistiéndole a a a nuestro Padre Dios al día siguiente eh nunca decaer eh siempre estarle recordando sabiendo que ya él tomó ese pedido y que lo tiene y que nos lo va a conceder eh imaginemos lo que lo que le pedimos lo que le pedimos que ya lo tenemos así es ok vamos a ver a ver entonces ¿cómo se hace una oración en este caso o un pedido? ¿cómo se hace? pidiéndole a Dios pero ¿cómo? ¿de qué manera? pues este se lo vuelvo a repetir visualizando lo que ya pedimos imaginando imaginando que ya lo tenemos insistiendo en la oración repitiéndole lo mismo pero de otro modo sabiendo que ya cada día cada día sabiendo que ya lo tomó en cuenta y que nos lo va a conceder más nunca perder la fe nada más recordándole Señor así es y el enemigo de la fe acuérdate el enemigo de la fe es la duda hay que ponerlo y listo porque la duda viene y si uno no se mantiene en la fe bueno no vamos a ahora ¿qué otra cosa hay que hacer? hay muchas cosas que hay que hacer una de ellas es entonces mantenerse pidiendo y visualizando lo que ya pedimos creer que ya lo tenemos y darle gracias porque ya lo tuvimos y la otra cosa también es este no se me acuerdo bien a ver ahora si repitan ¿cómo se hacen una oración eficaz? a ver si ya la captaron visualizando ajá pidiéndole a Dios dándole gracias gracias a Dios de esa cosa que nosotros pedimos y que ya la tenemos ajá ¿de qué otro modo? dándole gracias pensando que ya la tenemos ¿qué otra cosa? o estarle pidiendo día a día ¿qué otra cosa? me falta otra cosa también muy importante la otra cosa muy importante es dos cosas dos cosas más no hay que odiar a nadie perdonar perdonar ¿cuál es la otra? pedir los mandamientos sí pero hay otra cosa es pedir lo que está dentro de su voluntad de su alcance de Dios de su voluntad de su voluntad repetir que para Dios no hay nada imposible es bueno siempre eso es lo bien de apuntar porque veo que no no se le grababa bien no se le grababa bien son muchas cosas son muchas cosas es creer que ya lo recibimos no odiar a nadie perdonar sí perdonar hacer el pedido de acuerdo a la voluntad de Dios son tres cosas principales ¿cuál es la otra cosa? también pedirle aumento de fe ¿cuál es la otra cosa? ¿cuál es la otra cosa? visualizar lo que ya pedimos darle gracias porque ya lo tenemos así es bueno todas esas cosas son no hay que olvidarse porque si no no este y hay que poner en práctica por eso yo les decía que ya pidiera hicieran un pedido y apúntenlo para que no se les olvide porque si aquí a un mes ya se les olvidó ya no sirve nada porque no se practica ¿y el pedido cuál sería? pues no sé eso eso ya es de la voluntad de cada quien ¿cuál sería el pedido? ¿tiene que decir uno? ustedes pónganse de acuerdo si piden hacen un pedido entre los dos o individual ustedes pónganse de acuerdo o bien cada quien haga sus pedidos a Dios no pidan eso pidan un montón de cosas y apúntenle ahí pero por sea la voluntad apúntenle ahí lo que van a pedir para que después cuando se les vaya concediendo pues les vayan viendo que Dios responde dame gracias que Dios que Dios no responde lo que pedimos esta es la lección ¿el apoyo? sí pues para ustedes entonces ahí está vamos a darle gracias a Dios nada más y ya gracias a Dios por el rato papá Dios te damos gracias por este momento que nos concediste estar aquí gracias por la salud que nos da gracias por por que nos dices el don de la inteligencia el don del pensamiento gracias por tu palabra que hemos escuchado hoy hemos escuchado que es la fe que tú te admiras de las personas que tienen fe gracias gracias ayúdanos queremos vivir según tu palabra amén amén en nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén bien siguiente plática ¿cuál quieren? ¿cuál es la que tú me lo digas? hay el tema de la ¿qué es la felicidad? ese es un tema bueno personales acordemos que hay petición personal y hay peticiones comunitarias estamos viendo este tema que son peticiones personales en fe en primer lugar hay que tomar en cuenta esto que debemos pertenecer a la iglesia de Jesús que es la iglesia católica fuera de la iglesia no hay seguridad Mateo dice 18 Juan 21 15 17 luego pues lo más importante pues que debemos pedirle a Dios es esto pedir que nos haga santos pedir que nos aumente la fe Lucas 17 5 pedir conocimiento perfecto de él de Dios y de como nos perdona Hebreos 10 1 y siguientes Colosenses 1 9 y Colosenses 3 10 2 Timoteo 3 10 Pedir el don del amor que nos enseñe a amar 1 Corintios 14 1 Pedir salud de cuerpo y alma pero para vivir según sus enseñanzas Pedir sabiduría y conocimiento para conocerle más Efesios 1 17 pedir Espíritu Santo Lucas 11 13 ya sabemos que tenemos el Espíritu Santo pero pues no lo tenemos en plenitud necesitamos pedir siempre Espíritu Santo que nos dé más Espíritu Santo también que nos dé sabiduría para saber tomar decisiones bien pues ahí está este otro complemento al tema de la fe